Mis amigos, tenemos una muy buena noche, hoy vamos a hacer algo así como quien dice tratar de evaluar un mito en el que dicen que los billetes se pueden planchar miren ustedes, eso me han contado a mi, total que tengo aquí así como este que tengo miren ustedes, los acabo de conseguir pero están en un estado, están enteros pero miren, están bien arrugados, pero mi idea más que nada es, será que un billete se puede planchar se podrá planchar, si o no, usted que dice, que le parece, lo hacemos, pues démosle pues vamos a agarrar un billete de estos así, miren este billete que es así, es del año de 1987 billete clásico de aquí de Guatemala, que les parece a ustedes si apartamos esto por acá y este, miren, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que parece tonto que de repente que algunas coleccionistas hasta se van a asustar o se van a enojar, agarrémoslo así, lo doblamos lo tenemos en nuestra mano aquí, año 1987, ahora véalo acá, miren que arrugado está está arrugado, esto es para tratar de romper ese mito, lo dejamos ahí, ya tengo la plancha de este lado, la tengo calientita, vamos a ver, híjole, está bien caliente, se la vamos a pasar al billete a continuación, aquí lo tenemos, miren, 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 no sé qué ha pegado, no sé qué ha pegado, híjole, ahí está, ahí está, ahí está, miren, 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 el video lo estamos haciendo, miren, este video lo estamos haciendo sin cortes, acuerdes usted, ahí está, ahí está, ya tenemos así, está calientito, bien dice usted, recién salido del comar, miren, recién salido del comar, démosle otra vez, vuelta y procedemos a hacerlo por encima, ahí está, lo hago rápido para que el billete no vaya a agarrar fuego, miren, es que viera, hasta huele como a la ropa quemada esto, miren, 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 ahí está el billete, miren, quizás está mejor de lo que lo había metido, eh, yo, se lo pongo así de perfil, eh, tratemos de hacerlo entonces pues, vamos, a la una, a las dos y a las tres, vamos, le pasamos la plancha por encima tratando de quitarle las arrugas así como se hace con la ropa, procedemos a darle vuelta, recuerde no sé cómo lo metimos, vamos a agarrar otro y le pasamos la cosa a esta, tananananan, híjole, ya me lo hartaba también, ahí está, la puntita le quedó levantada acá, es que está bien caliente, miren, 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 hasta quedó en UNC, wow, ahí está, miren, bueno, lo malo es que cambió hasta de fecha, hasta cambió de fecha, son bromas, es que ahí lo tenía, el asunto está que aquí está el billete, miren, para las personas que me preguntan, eh, Fernando, si se pueden planchar los billetes, pues órale, usted lo está viendo, aquí lo estamos haciendo, no estoy usando ni agua, otro día voy a probar hacerlo con agua, pero hoy por el momento, miren, recuerde usted que estaba bien fea el perfil, así visto de perfil, pues ahí está, miren, muy bonito quedó el billete, mis amigos, como siempre, es un gusto haber compartido con todos ustedes, gracias por estar en nuestra sinfonía, nos vemos hasta la próxima, soy Fernando Leidana, aquí en Guatamareando. Gracias por ver el video.